Chicharro adobado con ensalada de vainas. Comenzamos limpiando el pescado de sus espinas. Salamos y dejamos reposar. Para hacer el adobo del pescado mezclamos aceite de oliva virgen extra, un diente de ajo chafado, pimentón ahumado y perejil fresco recién picado. Metemos los lomos de chicharro dentro del adobo y lo dejamos reposar una horita o dos. Mientras preparamos la ensalada. Cortamos las vainas en juliana fina y las cocemos en agua hirviendo con sal. En cuanto estén cocidas las pasamos a agua con hielo para cortar esa cocción. Escurrimos y reservamos. En esa misma agua cocemos los huevos durante unos 7 minutos para que queden bien jugositos. Por otro lado enfilmamos la patata y la cocemos en el microondas a máxima potencia durante unos 5 o 6 minutos dependiendo de su tamaño. Para hacer el picadillo de la ensalada picamos el tomate rosa en daditos, la cebolla, mezclamos con la patata cocida, pelada y enfriada y también picadita. Volvemos con el chicharro que ya habrá reposado del adobo y lo vamos a cocinar con el grill del horno durante unos 4 minutitos. Aparte mezclamos mostaza con mayonesa y un chorrito de aceite de oliva virgen extra y tenemos un aliño espectacular. Mezclamos las vainas con el picadillo anterior, los huevos cocidos picados y salseamos con la mayonesa de mostaza, ligeramente, que tampoco hay que abusar. Para emplatar ponemos una buena cantidad de ensaladilla en la base del plato. Servimos encima los lomos de chicharro, salseamos con un poquito del adobo y unos brotecitos frescos. ¡Tachán! ¡Receta finiquitada! ¡Buen provecho! ¡Gracias!